Por favor, no arruines esto. Pero las expectativas irreales tienen otra fuente. Es casi como si el potencial del esposo y la esposa fuesen motivados a no oír la verdad sobre lo que inevitablemente enfrentarán, porque no quieren que nada arruine el irreprimible sentimiento que los ha dejado en un virtual delirio romántico. Ahora, nuevamente quiero decir que yo pienso que el sentimiento profundo y mutuo es una cosa hermosa, pero no debemos dejar que nos mueva a negar la realidad. Esa dinámica es como lo que te sucede cuando estás comiendo una exquisita comida de pescado bien frito y papitas seguidas por un postre delicioso de torta de chocolate y helado. Tú simplemente no quieres considerar lo que esta comida está haciéndole a tu corazón y a tu cintura. Tú no quieres hablar de calorías y colesterol. No te sientes motivado a considerar el contenido de grasa y de azúcar. No, tú quieres saborear cada deliciosa mordida. Quieres comerte todo el pescado y las papas fritas que puedas mientras aún están calientes y doraditas. Y no importa cuán lleno estés, planeas comerte un buen pedazo de esa torta doble de chocolate cremoso de cuatro pisos. Como ves, en medio del poder del romance prematrimonial, es muy difícil que quieras mirar honesta y estrechamente a la realidad. Es decir, a esas cosas que toda pareja enfrentará algún día, de alguna manera. Tienes miedo que bajo el fuego de la luz de la verdad, tus sentimientos se evaporarán. No temes que algo va a arruinar el deleite de lo que estás experimentando al momento. Lo que estás experimentando es una de las cosas más poderosas que un ser humano puede experimentar. El amor es convincente, es motivador, es intoxicante. Puede controlar tu mente y tus emociones. Tú te sientas con la persona que amas, consideras tu matrimonio por venir y quieres que lo que ahora estás sintiendo y experimentando dure por siempre. Y no vas a hacer nada que lo arruine. He aquí como suele operar. Ustedes están enamorados y convencidos que el amor que ahora sienten los sacará adelante frente a lo que deben enfrentar. Ahora, simplemente no quieren analizar las potenciales dificultades. No quieren considerar lo que podría suceder. No quieren dejar que el futuro se meta en lo que están experimentando ahora. Su capacidad de concentrarse es corta. Están enamorados y eso les gusta. Y no van a dejar que nada se les interponga en el camino. Se miran el uno al otro con ojos vidriosos. Y están seguros que el poderoso amor que sienten los sacará adelante de lo que sea. No sienten quien tenga mucho que temer. Están seguros que poca gente ha sentido el amor que ustedes sienten. Saben que otras parejas tienen problemas, pero están convencidos que ustedes son diferentes. Están seguros que ellos no pueden haber sentido lo que ustedes sienten. Ustedes están enamorados y están seguros que todo saldrá bien. Simplemente no están interesados en ser realistas. Entre el ahora y el aún no. Hay una manera que los teólogos tienen de pensar sobre la vida en el aquí y ahora que resulta muy útil y puede impartirnos expectativas realistas. Todo lo que hacemos y decimos, todo a lo que nos comprometemos y toda situación, lugar y relación que experimentamos es experimentada en el ahora y en el todavía no. Tú nunca comprenderás las cosas que enfrentas diariamente hasta que entiendas que vives en el medio. Todo en tu vida es conformado por lo que es en el medio. Tal vez estás pensando, Paul, no sé de qué estás hablando. Permíteme explicártelo. Saber que estás viviendo entre el ahora y el todavía no te dice dónde estás localizado en la historia redentora de Dios. Atiéndeme. Esto es intensamente práctico. Dios ya nos ha dado su palabra como nuestra guía. Ya ha enviado a su Hijo a vivir, morir y resucitar por nuestra salvación. Ya nos ha dado su Espíritu para que vive en nosotros. Pero el mundo aún no ha sido restaurado. El pecado no ha sido aún completamente erradicado. Nosotros no hemos sido aún conformados a la imagen perfecta de Jesús. El sufrimiento, la tristeza y la muerte aún no han dejado de existir. Es difícil vivir en el medio, pero es allí exactamente donde vivimos. Aún vivimos en un mundo triste y terriblemente quebrado. Tu matrimonio no escapará de ese quebrantamiento. Vivimos con gente con defectos. Tu matrimonio no estará protegido de esos defectos. Cuando comienzas a desenvolver lo que realmente es el ahora y el todavía no, ganas perspectivas que son enormemente útiles para entender las cosas que necesitas enfrentar si quieres un matrimonio completo y sano a los ojos de Dios.